mis amados Dios les bendiga gracias por estar con nosotros en este programa que tenemos doctrina apostólica todos estos martes a partir de las 8 de la noche queremos dar algunos anuncios sabe que sobre todo el primer anuncio que quiero darles es que nos preparemos para el cierre de esta semana viernes 16 sábado 17 y domingo 18 el sábado 17 tendremos una actividad o desde el viernes tendremos una actividad que es adoración total nuestro culto como siempre 6 30 de la tarde pero en todo mi corazón y en toda mi mente ha estado el pensamiento que Dios busca adoradores y por eso vamos a dedicar este fin de semana para poder dijera yo revisar los conocimientos y la base de la adoración el sábado tenemos algunas actividades que son importantes déjeme ver aquí el sábado tendremos algunos talleres de una prédica que tendremos a partir déjeme ver aquí la tengo de las 9 a las 10 de la mañana sobre cántico nuevo son cosas que no tenemos que perder porque el cántico nuevo lo tenía David y está en el libro apocalipsis como de la adoración y el cántico nuevo van a ver talleres también a partir de las de 10 a 12 para que los pastores envíen a sus líderes sobre pandero coros mujeres miriam que son las hermanas de ya de edad que están danzando coros varones banderas alabanza y multimedia muy importante que miremos cómo se manejan las redes digitales lo que queremos es capacitar lo que queremos es equipar a todos nuestros hermanos que puedan venir pero el sábado por la tarde a partir de las 2 de la tarde tendremos alabanza habrá tiempo para preguntas y 2 predicaciones en la tarde así que queremos invitarlo ese sábado también y el domingo nuestro cierre en un ayuno congregacional presentaremos también los niños pero el cierre sobre todo de adoración así que el anuncio más importante 16 17 y 18 esto es lo que queremos que todos guarden en su corazón también tenemos algunas peticiones de oración y vamos a orar por ellas padre en el nombre de cristo mira cuántas peticiones ruego súplica de tu pueblo la ponemos señor en tu mano para que tu señor traiga solución hasta donde esta palabra llegue señor permíteme equipar permíteme edificar a tu pueblo señor también pedimos por cada ofrenda cada aportación de tu pueblo que a la distancia señor están en ese sentir señor de poder contribuir a tu obra los bendecimos en el nombre de cristo gracias señor amén y amén muy bien vamos a poner aquí también nuestro relojito para poder compartir algunas de las cosas que quiero platicarles quisiéramos hablar un poquitito de cómo dios transforma la rebelión pero en estos minutitos que quisiera yo poder introducirme con ustedes quiero poner los cimientos para poder edificar y que usted sepa por dónde voy a llevar el estudio de esta de esta noche fíjense que me llamó la atención bueno la palabra rebelión una palabra fuerte una palabra tremenda una palabra que describe situaciones antagónicas en contra de del reino de dios de la luz y del bien si algo no había en la tierra que viene importado de los cielos en la rebelión antes que el hombre fuera creado se revelaron otras creaciones y son las que de alguna manera han caído por eso se llama nefil en hebreo y cuando son muchos se llama nefilim son caídos que son ahora parte de un conglomerado de un sistema de unos engranajes tremendos de rebelión contra el pueblo del señor contra el mismo señor el reino de las tinieblas pero me llamó la atención cómo poder estudiarlo y tal vez lo voy a hacer de la manera más tal vez de la manera menos fácil posible si usted quiere pero lo voy a facilitar en el estudio a dónde lo quiero llevar estoy poniendo aquí algunos algunos puntos que hay que vencer la rebelión entonces al buscar rebelión aparecerán de algunas maneras en otros lugares pero hay un nombre un nombre propio que habla de la rebelión y para mi sorpresa y tal vez su sorpresa uno de los nombres que más se utilizan en el mundo hispano pero de los que más se utilizan en la biblia con tremendas siervas de dios cuando voy a buscar rebelión encuentro que el nombre propio de maría que en el original hebreo realmente es miriam nos está hablando rebelión fíjese qué cosa entonces me di a la tarea y encontré siete veces el nombre maría que de alguna manera tiene connotaciones interesantes y la vida de cada una de estas mujeres sería un estudio aparte pero la vida de cada una de estas mujeres nos habla de cómo dios y aquí va el aquí va el tema transformó la rebelión es tan interesante que me llamó la atención que al ver a todas estas mujeres nacidas en diferentes tiempos diferentes formas en diferentes espacios su nombre es maría usted tal vez usted misma hermana que me está viendo su nombre es maría y en el original hebreo es miriam que entre las excepciones que tiene una de ellas es rebelión pero cómo dios las utilizó tan tremendamente entonces fíjense que desde el libro de isaías vamos a comenzar después que me regaló estos tres minutitos vamos a comenzar en isaías capítulo 7 en el verso 14 a ver si lo tenemos por aquí dice por tanto el mismo señor dará una señal y aquí una virgen concebirá y dará a los un hijo y le pondrán por nombre emmanuel entonces yo quiero que se dé cuenta que desde el libro de isaías que son unos 700 años antes ya el señor había avisado por medio del profeta avisó y dijo miren va a llegar el momento de que el plan de salvación va a llegar y entonces me llamó la atención que la primera a la que voy a utilizar con todo el respeto porque la mujer más bendita la bendita entre todas las mujeres es la virgen maría entonces quiero quiero a ver quiero ver cómo lo voy a poder desarrollar porque quisiera escribir un poquitito y tal vez lo primero que yo quiero que veas que está profetizado es algo que nos habla a mí me habla a mí de la predestinación entonces esta primera este primer ejemplo a ver cómo lo ubico aquí me habla a mí de predestinación predestinación hasta aquí lo voy a llevar y a ver qué colores combino aquí también con ustedes porque esto me está hablando la de la mujer que estamos hablando aquí de la virgen maría entonces déjeme que le ponga aquí virgen maría porque estamos hablando de la madre de jesús pero a donde quiero conducirlo es que perdóneme la profecía que es tan interesante lo profético porque se escribió más o menos 700 años antes miren saben que llegará el momento en que los planes de dios se van a hacer realidad y le voy a enviar su salvación le voy a enviar a que el mismo verbo se encarne y para eso la puerta dimensional será una mujer y el nombre de la mujer era maría para mí lo que me dio un gozo tremendo ayer es como dios iba a ser todo para poder transformar la rebelión que a veces puede haber en nuestro corazón para que no quedamos en esto entonces yo recuerdo que en los pasajes bíblicos si quiere ponemos lucas 1 38 porque aquí está profetizado pero entonces maría la virgen maría dijo ella aquí la sierva del señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia me gustaría que pusieran con amarillo hágase conforme a tu palabra entonces a esto yo yo como lo que quiero trasladarle es cómo transformar la rebelión vino el proyecto de dios el propósito de dios vino sobre esta mujer y en lugar de decirle señor yo tengo mis planes universitarios tengo mis planes para esto tengo mis planes para el otro yo me ir a vivir a otro continente que se yo le dijo señor ese es tu plan mire qué lindo esto no me voy a revelar en contra de tu plan sino que se haga conmigo de acuerdo a tu palabra sabe que dice en el original que se haga conmigo de acuerdo a tu rema y entonces esto a lo que yo quiero llevarlo es que sobre todo este ejemplo me gusta porque esto es la rendición para extirpar hermano la la para que nosotros podamos extirpar la rebelión hay que rendirnos hay que rendirnos y es que sabe que el papel de la virgen maría es tan tremendo porque nos enseña que que siendo jovencita no se había dado cuenta del propósito de dios siendo jovencita no sabía que que dios tenía un plan para ella y por eso siempre lo menciono alguien escribió quieres hacer reír a dios cuéntale tus planes porque los planes de dios y los proyectos de dios son más altos nuestros caminos no son hermanos son más bajos que dicen los caminos del señor son más altos sus pensamientos son más altos que los nuestros y entonces veo aquí que la virgen maría le dice sabes que esos son tus planes señor entonces yo soy la de la profecía porque cómo voy a tener yo hijo si soy virgen y entonces le recuerdan sí pero hay una profecía y salía 7 14 que una virgen iba a dar a luz de tal manera que lo que hace es rendirse hágase conmigo de acuerdo a tu palabra hágase conmigo en el original es de acuerdo a tu rema hermanos si tan sólo pudiéramos ser tan tan dóciles para vencer nuestra rebelión y a veces disfrazadita si usted quiere porque usted se ha puesto a pensar qué planes tenía la virgen maría qué planes tenía antes de que apareciera jose qué planes tenía antes de que se le apareciera el ángel como usted jovencita que nos está viendo 16 17 años voy a estudiar voy a hacer me quiero ir yo quisiera hacer esto en la vida y de pronto pum llega el ángel y le dice hey hay un plan para ti sabes que tú eres la puerta dimensional donde el verbo va a entrar a esta tierra entonces me llamó la atención que con una profecía hermano de 700 años pero entonces yo quiero dejarle aquí que en el primer punto es hermano de la rebelión a la rendición sabe que lo más bueno por escrito se entiende mejor que lo más sencillo para entrar en el plan de dios rendirse el señor te está hablando y no todavía no porque no bajar el cigarro no bajar la marihuana no bajar los bisos no bajar la vida alegre no bajar la vida de bailes pero cuando otro día otro tiempo no cuando dios te hable tienes que mi consejo es decirle señor me rindo a ti de acuerdo a tu palabra lo que diga en tu palabra hágase conmigo de acuerdo a tu rema entonces me di a la tarea de estar buscando aquí en escritura y entonces déjeme avanzar en el libro de éxodo capítulo 15 en el verso 20 dice entonces la profetisa maría hermana de arón tomó un pandero tomó un pandero y todas las mujeres a la siguieron mire que liderazgo la siguieron ahí dice esta versión con panderos y danzas la siguieron hermano tocando sus panderos y con danzas verso 21 mientras ella cantaba canten en honor al señor que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y quinetes entonces ahora aquí hay un punto importante porque ahora aparece otra maría esta otra maría es una maría que fíjese que no dice ahí que sea maría la no sólo dice la hermana de arón y de moisés sino dice la profetisa y entonces me llamó la atención porque aquí lo que hay es una alabanza si usted le quisiera llamar se puede decir profética pero aquí hay liderazgo pero por sobre todo a ver cómo lo voy a la voy a ordenar entonces voy a poner aquí el número dos voy a poner aquí que la tarea de esta mujer fue la alabanza esto es lo que desarrollaba y me estoy refiriendo a una mujer que ya no es la virgen maría esta maría esta es la segunda maría que para los que se para los que sintonizaron tarde rebelión maría y miriam es el mismo el mismo nombre que significa en hebreo rebelión entonces aquí hay alabanza y esta otra maría es la profetisa prefiero ponerle así la profetisa es el título el acto de profetizar es con con seta pero profetisa es su ministerio bueno yo estoy aquí en clase de hermano de ortografía pero yo quiero que usted se dé cuenta de algo que esta mujer desarrollaba hermano cosas muy interesantes porque era la hermana de moisés esta fue la que cuidó a moisés esta es la mujer que hace labores hasta materna porque va a cuidar cuando moisés lo sueltan allá en el río nilo ella lo cuida lo supervisa hasta que moisés llega a la casa hermano de faraón pero si vamos al verso 20 dice y todas las mujeres salieron tras ella sabe que es esto que tiene ella liderazgo entonces cuando estoy viendo estas estas marías que cosa que en medio de nuestra vida podemos traer algunas rebeliones en medio de nuestra vida sabe que esta era la hermana mayor y ella es la hermana mayor tanto de arón como de moisés pero note usted que en el nombre que ella trae es miriam otras versiones no dicen maría dicen miriam pero rebelión sin embargo como dios transforma hermano la rebelión porque esa mujer trae algo que es una alabanza si usted quiere profética y lo que ahora ella está haciendo es desarrollando su liderazgo dice y las mujeres la seguían esto para mí es liderazgo esto para mí es desarrollar una actividad y entonces una actividad en dios porque mientras ella y aquí hay tantas cosas que hacer verá porque recuérdese que esta esta maría estaba en egipto y hasta que el señor la libera pueden danzar yo no veo que en egipto ella desarrolle su liderazgo yo no veo que en egipto ella pueda enseñar de danza o salir con panderos hasta que salen hermano de egipto cruzan el mar rojo ahí agarró el pandero y todas las mujeres la siguieron todas las mujeres la siguieron esa frase de que la siguieron salieron tras ella eso habla de influencia eso habla de liderazgo y entonces al estar viendo hermano estas cosas no tengo aquí un pandero pero yo recuerdo que lo he estudiado porque como dios está transformando la vida que ahora esta mujer le alaba a él desarrolla un liderazgo bueno de alabanza y lo que quiero llevarlo es que ella agarre el pandero para todas aquellas jovencitas que agarran el pandero quiero decirles que la palabra pandero viene de una palabra hebrea que significa como el ruido que hace la langosta y que en el mundo espiritual ponga cuidadito en esto en el mundo espiritual ese ruido que produce el pandero ese es esos címbalos chiquititos lástima que no tengo ningún pandero aquí para enseñárselo ese ese timbrecito que da cuando se están moviendo ahí los 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 platillos dice que en el mundo espiritual es como un zumbido de de langosta un ruido como de langostas y ese es el ejército de dios y que cuando lo oye la gente se avergüenza es porque provocan esa sabe que es un arma de guerra es un arma de guerra y entonces note usted que ahora aquella que podía ser una 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 rebelde ahora sirve al señor guía a otras hermanas para que sigan al señor desarrolla una labor una alabanza es que decir alabanza profética no me gusta del todo porque si no hay que poner alabanza evangelística pastoral apostólica pero lo que ella hace es que con la alabanza se pelean tremendas batallas porque ella empezó a cantar y a decir que el señor había derribado al caballo y al jinete y que de pronto ahora están bajo las aguas que los enemigos se vencieron ahora esto implica que cuando usted mira y cuando usted participe siendo una persona o tal vez siendo una jovencita que toque el pandero sepa que tiene una herramienta de guerra sepa que debe sacar de su corazón toda rebelión porque cómo tocar el pandero cómo desarrollar esta actividad si tenemos rebelión en el corazón es que la rebelión hermano es sabe que es la oposición a la autoridad esto es tremendo hombre todos tenemos una semillita ahí de rebelión hoy me preguntaban durante el programa que tuvimos a mediodía sobre estas cosas como puede tener yo autoridad como el centurión yo soy bajo autoridad no me rebelo a la autoridad yo estoy bien con la autoridad entonces me preguntaban el pastor cómo puedo tener yo autoridad antes de ver cómo la ejerces a ver cómo la recibes si te sujetas a papá y a mamá si te sujetas a tu pastor y a tus líderes en la iglesia si te sujetas a tu jefe entonces es secular entonces estás demostrando que estamos quitando toda rebelión por eso me di a la tarea de hacer este estudio cuando me llamó la atención que cómo estaban las marías por ejemplo mire esta la maría número 3 esta maría aparece allá en el libro de Juan en el capítulo 11 en el verso 1 esta sabe que maría es esta esta es la de Betania se recuerda la hermana de Lázaro y de Marta en Juan 11 1 dice estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania la aldea de María es la que me interesa y de su hermana Marta verso 2 María ahora que decía de María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos entonces me voy a detener aquí déjenme ese verso que ahí está muy hermoso entonces ahora cuando vamos a hablar de esta mujer hermano vemos que mire lo que hacía ungió al señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos esta mujer es la que estaba adorando estaba en un momento de adoración entonces ahora voy a ponerlo aquí a ver cómo lo logro poner adoración a ver cómo lo voy a manejar muy bien y de quién estamos hablando aquí esta María quién es la de Betania esta es la María de Betania la hermana de Marta y de Lázaro ahora aquí hemos hablado en algún tiempo esto pero déjenme que platique un ratito con ustedes yo siempre he podido enseñar siempre que lo puedo y estamos en Betania en el discipulado del señor que es importante verlo ahí estaba Marta, María y Lázaro y lo que estaban haciendo es mostrar las tres posiciones del cristiano normal Marta, Lázaro y María Marta servía al señor Lázaro oía el mensaje y María le adoraba entonces las tres posiciones del cristiano normal es servir oír la palabra y adorar no sólo adorar no sólo servir ni sólo llegar a sentarse en la iglesia van a haber días que usted va a llegar a sentarse y oír la palabra otros días que le va a tocar llegar con su corbata el color que le toque a su equipo e ir a servir pero también tiene que tener el tiempo ¿para qué? para estar a los pies del señor entonces esta mujer desarrollaba esta mujer ¿sabe qué? conocía los protocolos del señor entonces ¿qué pondría yo aquí? ¿sabe qué pondría yo aquí? que claro esa se lleva la mejor parte pero esta mujer como es la adoración conocía los secretos de estar a los pies del señor a ver ¿cómo le podemos poner aquí? porque ya pusimos ahí a rendición ya pusimos aquí adoración entonces esta mujer sabía que entre los protocolos es que para obtener cosas hermano es y cabalmente esta esta semana este viernes y domingo vamos a estar hablando de adoración por eso ¿sabe qué dicen? esta mujer se llevó la mejor parte pero para mí conocía los protocolos a ver ¿cómo voy a poner aquí? conocía los protocolos divinos a ver ¿cómo ¿cómo le explico esto? Lázaro se enferma Lázaro está enfermo buscan al señor no aparece lo mandan a llamar no está le ponen un whatsapp no lo ve para que le moleste a algunos lo tiene solo en visto no le contesta está enfermo cuatro días enfermo y se muere y aparte de eso llega cuatro días después pero cuando llega siempre es importante que lo veamos aquí está Marta y aquí está María María es de la que estamos hablando ahora y entonces llega y Marta le dice señor si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto y Jesús ni se inmutó ni se movió ¿sabe qué? ni caso le hizo ella hablándole y Jesús ni se inmutó entonces da la vuelta y se va le dijo María mira allá encontré a Jesús y entonces llega María y cuando ve a Jesús mire cómo conocía los protocolos divinos se va a los pies del Señor y las mismas palabras que dio Marta las mismas da María y le dice el Señor si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto las mismas palabras las mismas palabras que interesante es que podemos oír a dos diferentes diciendo las mismas peticiones pero conocer los protocolos ¿sabe qué? usted que es estudioso tenemos que ir a ver cuántos conocían estos protocolos divinos y cuántos se fueron a poner a los pies del Señor ah Señor si usted hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto ni se mueve el Señor ahora aquí hay otra aplicación porque lo que estamos haciendo es vencer la rebelión me parece que la más rebelde entonces aquí era Marta no tanto María pero María cómo venció eso se fue a poner a los pies del Señor si usted tiene rebelión en su corazón vaya a los pies del Señor aquí estoy quítame eso Señor cómo me cuesta recibir orden cómo me cuesta sujetarme Señor yo necesito mire ella conoció los protocolos divinos por eso es que cuando María llegó le dijo a los pies y le dice Señor si usted hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto dijo el Señor ¿dónde le pusieron? voy a hacer el milagro ¿dónde le pusieron? ¿sabe cómo qué es esto? son como los dos tipos de oración Marta representa la oración del alma y María la que el alma está como rebelde ella ya sabe ya se conoce no entonces lo mío es una oración en el espíritu esta lo que está es alegando y esta lo que está es diciendo Señor en tus manos estoy entonces ahora esta María que es la hermana de Lázaro dice que fue la que ungió con perfume y le secó los pies o le secó los pies con sus cabellos al Señor el secreto de esta mujer el secreto de transformar hermano nuestra nuestra rebelión es yendo a los pies de Jesús mire rendición liderazgo hermano conocer los protocolos divinos porque la rebelión es algo que todos tenemos todos quieren hacer su grupo aparte todos quieren hacer hermano llevar la contra todos quieren oponerse a la con nada están contentos quien esté hermano protestan se quieren hermano cambiar de esto cambiar del otro pero voy a decir algo con respecto a la autoridad se recuerda que estaba Agar la que era la otra esposa de Abraham y que de pronto ahí está hermano Sara y hay líos y se va y dice mejor me vine y el ángel que le dice regresa a ponerte bajo la autoridad de ella o sea si te sales de autoridad no te va a ir bien ¿por qué? porque bien decía hablábamos hoy un poquitito a mediodía que bien decía hermano el centurión yo primero les quiero decir algo yo estoy bajo autoridad yo no me revelo a la autoridad y como yo hago caso yo me sujeto entonces ya tengo algo aquí para que cuando yo exija que vengan y que vayan se haga el señor dice se maravilló porque todo lo que se trata hoy hermano es vencer la rebelión pero me gustó enseñarlo con las siete Marías porque María es ¿sabe qué? son las siete rebeliones y como son tremendas mujeres de Dios ¿por qué? porque transformaron la rebelión la transformó en rendición la transformó en un liderazgo bueno la transformó a los pies del señor eso es lo que estoy tratando de desarrollar esta noche ahora aquí hay una que tal vez no se habla mucho en el libro de Hechos capítulo 12 verso 12 si usted me regala este es un punto importante porque dice al darse cuenta de esto fue a la casa de María la madre de Juan esta es otra María llamada llamado también Marcos esta es la mamá de Juan Marcos aquel que viajaba con Pablo donde muchos estaban reunidos y oraban entonces cuando estoy viendo aquí a esta a esta mujer me llama la atención porque era también dice la madre de Juan Marcos ¿por qué no me buscan con los censes cuatro días? la madre de Juan Marcos muy bien a estar con mi compañero de prisión nos envía saludos también Marcos el primo de Bernabé acerca al cual recibiste instrucciones si va a vosotros recibidle bien entonces está en la familia de los de Bernabé está en la familia de Bernabé y eso me llamó la atención porque pareciera entonces que si son primos a ver Juan Marcos entonces era ¿qué? era tía tía de Bernabé era de la familia de Bernabé también y es que donde quiero llevarlo es que esto provoca hermano cuando uno mira esto Bernabé se puede ver de dos puntos de vista de la familia de los de Bernabé se puede ver de dos puntos de vista Barnabí en hebreo Barnabí Bar es hijo Navi es profeta hijo del profeta pero ya tocamos lo profético con María con esta María entonces me parece a mí que podemos hablar de que de que lo que hacía hermano también Bernabé significa consolación entonces y me llamó la atención en esto que es importante a ver consolación casi que me pasea este pero a ver como lo derivo para allá otra vez y entonces ahora esta es la madre de Juan Marcos que es otra otra mujer pero me llamó la atención que dice aquí hermano que que ella estaba de alguna manera también orando y es que todo lo que queremos llevarlo hoy a ver si me devuelven otra vez a Hechos 12-12 porque aparece esta María aparece Hechos 12-12 María la madre de Juan llamado de Juan Marcos donde muchos estaban reunidos entonces su casa era una casa de oración entonces esto esto es importante hermano que lo veamos a ver entonces esta María vamos a ver esta María es la familiar de los de Bernabé la madre de Juan que tiene que ver con la familia de Bernabé pero aquí lo que yo veo para vencer para ser transformado en la rebelión es que estaban orando hermanos y esto es un punto muy importante un punto muy importante porque no podemos descuidar la oración yo le pregunto aquí entre usted y yo cuánto tiempo ora cuánto tiempo ora no se no se moleste eso solo entre usted y yo no se trata de que hermano por lo menos vamos a velar una hora no 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 solo para que usted lo piense cuánto tiempo usted dedica a la oración hermano Germán cuando llego a la iglesia hacemos la oración inicial no no en su casa en su casa porque si no yo le invitaría que viniera los sábados a intercesión porque ahí venimos a interceder ahí se viene a orar pero lo que me llama la atención es que importante como como se valoraba la oración hermano o como se valora la oración en la biblia mire si algo que a mí me llama la atención es cuando se convierte Saulo usted sabe que Saulo era un hombre que que en esos en los inicios de su vida era un hombre que era un hombre violento que tenía cartas conseguía autorización para meter presos a los cristianos y cuando Dios le dice a Ananías mira ve allá con a la casa de tal y tal en tal dirección porque ahí está Saulo le dijo ay señor gracias pero Saulo tú sabes quién es es muy violento entonces lo que me llama la atención es que sabe que le dio confianza a Ananías que el señor le dice sabes que yo lo estoy viendo ahorita y aquí él está orando cuando él supo que estaba orando dijo este se ha cambiado voy a decir algo que nos va a pasar el tráiler a todos tú oras estás orando porque entonces cuando aquel supo está orando entonces este se ha nacido de nuevo entonces tenemos que transformar la rebelión y claro mire cómo tiene que ver tiene que ver con rendición tiene que ver con ir a los pies del señor pero en la oración dedicarla señor tengo este problema ir a las rodillas hermano que interesante es y claro aquí hay muchas cosas que decir porque yo preferí poner la oración ahí pero sabes que también había escrito yo integración ¿por qué? porque Bernabé Bernabé es alguien que agarra a Saulo también a ver me estoy ordenando a Saulo había que ubicarlo no darle un privilegio ubicarlo donde él le tocaba entonces Saulo está aquí y tiene un problema se ha convertido pero nadie cree en él porque es peligroso llegaba a la iglesia se sentaba y todos se paraban y se iban entonces llegó Ananías llega y ora por él porque está orando y él recibe la vista se bautiza y comienza su vida Saulo pero cuando él ya está convertido ahora llega a la iglesia y nadie quiere sentarse con él todos le huyen entonces ¿sabe qué? ahora viene por la familia que estamos hablando aquí Bernabé ahora viene los Bernabé y entonces les dice les quiero presentar a Saulo Saulo contá tu testimonio ¿quién eras tú? ¿quién eres ahora? ¿qué hacías antes? ¿qué vas a hacer ahora? ¿qué te dijo Jesús cuando daba tu testimonio? entonces lo integró entonces mire qué lindo cómo Dios transforma la rebelión y voy a la carga estamos utilizando a siete mujeres diferentes en la Biblia que su común denominador es que se llaman María ¿qué tiene que ver esto hermano Germán? María es Miriam en hebreo y eso implica que su nombre significa rebelión pero note usted ahora esta mujer ahora consuela aquella mujer se dedicó a la adoración a la alabanza y la Virgen María que estaba predestinada son siete mujeres ahora mire aquí él está orando la oración mire el mundo ha cambiado y sigue cambiando pero hay cosas que no pueden cambiar en nuestra devoción tienes que agarrar por favor te ruego que me pongas toda la atención de parte de Dios necesitas empezar a orar necesitas recuperar el espíritu de oración necesitamos decirle Señor tú que pones tanto el querer y el hacer por tu buena voluntad dame ese deseo esas ganas de ir a las rodillas Señor sabes que yo quiero como decían tus discípulos enséñame a orar pero yo no quiero orar así no yo quiero orar como tú oras yo no quiero religiosidad estar repitiendo ahí Padre nuestro se está repitiendo sino también solo esto y el otro y que te doy gloria a Dios gloria a Dios repitiendo repitiendo enséñame espíritu santo enséñame sabe que dice la Biblia hasta Pablo lo decía ya no Saulo el apóstol Pablo ya maduro sabe que decía el orar ni sabemos cómo por eso él manda su espíritu santo para que el espíritu santo interceda por nosotros con gemidos indecidos que nos enderece la oración pero entre todo lo que le quiero decir es tenemos que transformar la rebelión hay que ir a las rodillas tenemos que orar es que esa es la parte hermano sabe que que nos falta para entrar en dimensiones mejores mientras más estemos orando vamos a preparar mejor el ambiente para todo lo que viene para liberaciones visitaciones sanidades pero la oración la oración es importante bueno déjeme avanzar un poquitito más estaba leyendo todas estas estas mujeres aquí y claro Marcos capítulo 16 en el verso verso 9 Marzo perdón Marcos capítulo 16 verso 9 es importante que veamos este pasaje oiga ya está el señor resucitado dice después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana Jesús se apareció primero a María Magdalena pero ya vio quien era María Magdalena la que le habían echado fuera siete demonios estuve bueno todavía estoy viendo una serie una serie que se llama creo que como se dice en inglés creo que Chosen Chosen los elegidos o el elegido y es una muy una serie muy completa que aparece ahí en entre todos los creo que en Netflix la está dando pero por qué le quiero contar eso porque aparece ahí María Magdalena y claro en la historia que hacen sabe cómo le llamaban ahí antes Lilith le llamaban antes entonces se mira cómo el señor llega cómo la liberan pero me llamó la atención porque esta es otra María y qué pasaba con esa María estaba endemoniada sabe que tenía siete demonios entonces me llamó la atención que que algo su estilo de vida era en contra de Dios de alguna manera tenía una rebeldía pero cómo Dios la va a cambiar entonces ahora esto me habla a mí de liberación número cinco le voy a poner aquí a ver liberación liberación y esta qué María es esta es otra otra María esta es María a ver con verdecito esta es María Magdalena Magdalena ah bueno entonces aquí ya estamos ahora como estamos ahí un poquito a la mitad de todo ya se dio cuenta cómo está la escritura cómo cómo qué secretos en la Biblia no sé por qué pero aparecen siete donde voy me aparecen siete la Virgen María la hermana de de Moisés y de Aarón la profetisa la de Betania la del discipulado el señor de Betania la que era la mamá de Juan Marcos que tenía que ver con la familia de Bernabé y ahora y ahora vemos a María Magdalena qué secreto para qué el señor deja eso saber en qué otras cosas se puede aplicar pero yo lo que estoy viendo es que el nombre María y el nombre Miriam es rebelión y entonces como Dios transformó esta estaba endemoniada entonces esto me habla a mí de liberación y es esta mujer llamada María Magdalena cuando uno está estudiando un poquitito acerca de esto le quiero dar un giro que estoy viendo hace algún tiempo porque esta María Magdalena es muy es muy importante hermano verla estudiarla porque esta María dice que tenía siete demonios ok entonces mire a tanta era su rebelión que seguramente llevaba una vida licenciosa y la Biblia deja ver algo que es importante tengo unos buenos minutos para verlo ahora que nosotros hemos estado este fin de semana estuvimos con un par de cultos del domingo de liberación me llamó la atención porque es parte de todo lo que se va a llevar pero yo ahora como pastor tengo que velar para ver como guardamos la liberación y entonces mi Biblia dice que cuando un espíritu malo sale de un cuerpo humano para explicárselo bien un espíritu inmundo o malo sale de un cuerpo humano se va pero el tiempo da la vuelta y regresa y dice voy a regresar a mi casa a ese cuerpo humano que lo usa como casa para ver como está y cuando llega lo ve que no está limpo que no está cuidado que está si quiere arreglado pero para que llegue el demonio sabe que dice llama a siete peores y yo apunté aquí que cuando habla de estos siete peores creo que son poneros es una palabra griega y que cosa significa calamidad maldad oiga los siete demonios que tenía degeneración enfermedad vicio malicia y lujuria si quiere apuntarlo se lo vuelvo a dictar número uno calamidad la palabra estos espíritus malos espíritus peores tiene siete excepciones calamidad maldad oiga degeneración enfermedad espíritu de vicio maldad y lujuria siete espíritus y entonces viene el señor y la libera y entonces esta María Magdalena hermano saca toda su rebelión pero como aquí no fue tanto una rendición no a esta la liberaron a esta la liberaron pero ya hemos hablado en unos en un estudio pasado hablamos un poquitito con los pastores también hablé sobre este tema que la palabra Magdala es torres cuando uno busca Magdala que es esta es María de Magdala por eso el lema María Magdalena pero Magdala o Magdala son torres pero torres también significa púlpito ah y entonces esta María Magdalena cuando el señor resucitó no se le presentó primero ni a Pedro ni a Juan ni a Jacobo no queda esta María para que ella fuera a predicar que fuera a contar sus experiencias que fuera su testimonio entonces yo quiero darle este giro aquí porque quiero ponerle que Magdala significa púlpito hermano y todavía algunos en algunos lugares perdóneme no quiero atacar pero si decirle no quieren que las mujeres prediquen no quieren que las mujeres sirvan no quieren que las mujeres profeticen las tienen las quieren tener amarradas entonces ahora vemos que el señor la resucitó o la después de haber resucitado el hermano vino el señor y se le apareció a ella para que ella llevara el mensaje del resucitado y que de ella habían sacado siete demonios son siete espíritus peores lo que le quería contar es que cuando uno no cuida bien su su liberación este mundo espiritual es bien delicado yo tiemblo hermano de verdad siento una responsabilidad y un temor un temor reverente de Dios de cuidarnos porque entonces ¿sabe qué implica esto? que yo puedo pensar déjeme que piense en voz alta que esta María Magdalena ya había empezado bien y de pronto se desvió volvió por eso dice en 2 Pedro 22 les ha acontecido como al perro que vuelve a su vómito y a la puerca lavada a revolcarse en el lodo cenagoso entonces ya estaba limpiecita y se vuelve a tirar el perro ha vomitado lo que sacó lo que no le sirve y se lo vuelve a comer entonces vinieron siete peores hay que cuidar si Dios te liberó Dios te sanó hermano yo recuerdo algo que lo digo seriamente al que a alguno le puede parecer chistoso pero yo recuerdo que estábamos hace unos 18 años tal vez en el templo anterior y el señor sanó a un hombre que tenía un grave problema se iba a morir porque tenía graves problemas de azúcar le hicieron sus exámenes y fue la bomba hermano el hombre estaba renovado en todo en su interior le hicieron las pruebas del azúcar y todo ya no tenía y sabe que hizo empezó a comer lo que no debería comer empezó hermano a comer refrescos hermano harinas procesadas hermano se descompuso se descompensó y se murió en menos de tres meses y hasta va sano es como que le dijera por ejemplo yo sé que todo tiene un tiempo yo sé que hay un tiempo establecido para que uno se vaya a la tierra pero yo ah como Dios ya me dijo que no me va a morir me voy a atravesar la calle hermano sin verlo a los dos lados me van a atropellar ah como Dios dice que tengo vida vida en abundancia voy a ir en mi carro a 180 kilómetros me voy a matar eso implicaría que tenemos que tener cuidado para guardar entonces dijo Dios esta mujer una rebelde estaba al otro lado de las hermano del lado de las tinieblas siete espíritus pero como se transformó esta mujer porque la liberaron la liberación nos transforma nos quita la rebelión y entonces ahora ella que hace predica la palabra cuenta su testimonio hay que contar ahora que estuvimos me han contado unas cosas tremendas hermanos de sanidades ahí me entran a cada momento las sanidades pero la que más me llamó la atención es de la iglesia de Olanchito este domingo vienen los hermanos de allá que Dios los bendiga salen a las doce y media de la noche antes de la una de la mañana salen para poder venirse de allá en un bus en un par de buses y estar aquí en el culto mire que lecciones nos dan que lecciones nos dan solo para ir a un culto mire todo lo que ellos hicieron y entonces estando en medio del culto le entraban al hermano unas llamadas y no podía ver le ponen whatsapp no los quería ver hasta que pronto abre y lo lee y le están diciendo tu hijo ha muerto por favor comunícate se sale del culto los que somos padres de familia sabremos se sentirá como una lanza que a uno le atravesa el corazón el hombre vino desde allá para venir a abrir un mensaje y la noticia es año de la recompensa y la noticia es que se le muere su hijo entonces están hermano oran por él el pastor se sale en medio de la reunión todo fluyendo entran hermano se van afuera platican oran por él y cuando entran está la hermana Aline reprendiendo espíritus de muerte y ahí quedaron él como que dice muy tarde a que viene esto verdad lo que le quiero contar es que ya antes de irse pasan había un almuerzo están comiendo él se quiere ir a la hora exacta que le habían llamado le vuelven a llamar le dicen mira no me preguntes que los médicos ni saben que hacer aquí en Olanchito pero tu hijo revivió tu hijo resucitó hermano ahí me mandó el hombre todos sus comentarios me dio que sin tener este púlpito ahora tienes un púlpito digital y contó hermano entonces esta mujer le transforma su rebelión y ahora se hace una vocera del señor ahora cuenta su historia cuenta las maravillas de que después de que le fue a mal y tenía siete demonios ahora está libre muy bien estoy avanzando creo que tengo bien el tiempo todavía muy bien déjeme leer un poquitito más entonces ahora hay una mujer que pocas veces la leemos en romanos capítulo 16 en el verso 6 miren saludenme a maría ella ha trabajado ha servido mucho por vosotros esta mujer maría cuando uno mira este es el capítulo 17 romanos está mandando saludos porque la ciudad de roma entonces esta maría es otra esta maría es la que está en roma pero note usted que ha trabajado sabe que el servicio entonces note que ahora número 6 aquí aquí 6 me habla del servicio por eso pusimos aquí como un lavatorio de pies me habla del servicio me habla del servicio y esta esta maría no es la virgen maría no es la hermana de moisés no es la hermana de lázaro no es hermano la mamá de juan marcos no es magdalena no que es una mujer que ni siquiera vive en israel lo que ya en las espístolas de pablo es otra que vive en roma mire que interesante y entonces dice que está trabajado mucho aquí por vosotros sabe que quiere decir que es una ayuda ministerial es una mujer que que en algunas iglesias le llaman ujier en algunas le llaman diaconisa en otros lugares servidora entonces que es una es una mujer que su nombre era rebelión pero que ahora está venciendo le ha transformado dios que ahora es una mujer que le sirve es una mujer que se dedica hermano a dar su tiempo como a ver como le pongo aquí como una ayuda ministerial pablo llega ya hermano a abrir la obra y esta es una mujer que es una ayuda ministerial que bonito que lindo como como dios está transformando la rebelión y por eso me gustó mucho poderle poner un común denominador y tal vez el que usted menos esperaba o el que yo menos esperaba porque cuando uno habla de la virgen maría dios santo es la mujer la bendita entre todas las mujeres la mujer elegida entre todos los siglos de la creación del hombre para que a través de ella ella es como un portal dimensional donde entra el verbo para tomar un cuerpo humano pero que cosa porque dios permitió que se llamaba maría porque no o miran porque no eligió a otro nombre no que lo que nos está dando es una lección como se quitó el problema señor hágase conmigo de acuerdo a lo que tú quieras me rindo ante tus planes eso es extirpar la rebelión de nosotros pero ahora quiero cerrar hermano porque hay un pasaje en los evangelios sobre todo aquí en Mateo capítulo 27 versos 56 aquí aparece también creo que es de Cleófas a ver como dice aquí entre los cuales estaba esto es importante donde estaban aquí Mateo 27 estaba el señor crucificado un momento álgido un momento difícil sabe que ni Pedro ni Juan ni Jacob para estas mujeres valerosas estaban ahí enfrente de la cruz entre los cuales estaban María Magdalena que ya la vimos María la madre de Jacob y de José y la madre de los hijos de Cebedeo entonces aquí está María la madre de Jacob y de José en algunos lugares Dios mío solo que no tengo la cita bíblica pero déjeme buscarla por aquí porque creo que esta mujer aparece en otro pasaje es la mujer de Cleófas dice hola bueno aquí no lo localizo pero déjeme déjeme entonces llevarlo aquí a algo más María la madre de Jacob de José y la madre de Cebedeo bueno entonces a donde quiero llevarlo yo y tal vez voy a buscarlo aquí en mi Biblia quiero ver me quedan nueve minutitos perfecto solo déjeme que encuentre ese pasaje porque esta María yo la había estudiado y tiene que ver con Cleófas pero no la logro ubicar a ver aquí está vamos a ver déjeme un segundito ahorita nos arreglamos porque no lo puse adecuadamente si usted me acompaña ahí en su casa ahí con su cafecito que tiene vamos a buscar Cleófas Cleófas no solo aparece allá en en el libro de del Evangelio de Lucas capítulo 24 pero también aquí apareció en Juan capítulo 19 verso 25 por eso los soldados hicieron esto y cuanto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María la mujer de Cleófas es esta misma creo yo la mujer de Cleófas entonces déjeme ir aquí entonces ahora voy a poner aquí número 7 con la ayuda del Señor ahí está María esta María que aparece aquí se da cuenta que están en el mismo lugar por eso los soldados hicieron esto y cuanto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María la mujer de Cleófas entonces otra vez son pasajes paralelos quiere decir que era la mamá de Juan dice ahí en este pasaje déjame el anterior déjame el anterior esta María el anterior no, 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 no te fuiste te fuiste Marcelina diría aquel no, no, no una más Mateo 27 56 Mateo 27 56 la María la madre de Jacobo y José pero el esposo de esta mujer se llama Cleófas si usted lo mira Mateo 27 56 si me pudieran hacerlo en el mismo en la misma el like de ahí ponerme Juan 19 25 es la mamá de esto pero es la mujer de Cleófas entonces me llamó la atención a ver por dos cosas a ver cómo lo pongo aquí mire Cleófas en el diccionario Hitchcock es portador de gloria mire qué cosa portador de gloria entonces esta mujer que usted ve aquí está frente a la cruz está frente a la cruz y es la mujer de Cleófas y Cleófas es portador de gloria entonces esta María es la portadora de gloria y esta María qué es lo que hace esta María quién es para que la diferenciemos es la mujer de Cleófas qué cosa tremenda y entonces ahora está en los momentos más difíciles muchas gracias gracias si me regalan aquí para que lo podamos ver estos pasajes son paralelos Mateo lo vio de una manera y Juan de otra por eso es que qué riqueza de la palabra hombre ¿sabe a qué? por eso dice la Biblia en el Salmo 119 versos 160 la sumatoria de tu palabra es verdad entonces esta María que estaba ahí ¿quién es? hay que sumar María la madre de los la madre de Jacob y de José o la esposa de Cleófas es la esposa de Cleófas que tiene dos hijos que son Jacob y José para que usted lo vea entonces esta mujer es portadora de gloria y entonces yo quiero que se dé cuenta en esto porque tengo que ponerlo ahí en todo momento estaba apoyando ¿sabe qué? esto lo hace un amigo y cómo nos falta tal vez cómo me falta porque un amigo es para todos los momentos dicen que un amigo a veces mejor que un hermano porque en los momentos más cruciales está el Señor está en la cruz aquí está ¿y dónde está Pedro, Juan y Jacobo? no están pero la mujer de Cleófas claro Magdalena también está pero para el punto de esto la mujer de Cleófas ahí está es portadora de gloria entonces que gloria es porque el Señor dice de la gloria que me dice les he dado no para agenciársela a uno porque no una es cuando se le da la gloria por un evento que él hizo es solo para el Señor pero cuando se mira gloria como como bendición multiplicación fuerza entonces es lo que Dios nos da pero ahora ¿sabe qué? ¿cómo quiero poner yo aquí? que está apoyando apoyo ¿cómo le pongo? en todo apoyo en todo momento ¿sabe qué? por el espacio voy a poner apoyo continuo continuo ¿qué cosa es esta? que a la hora de rajar o cote diría mi abuela ahí 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 faltaban ahí no estaba ni Pedro ni Juan ni Jacob a la hora que lo crucificaron ¿dónde estaba Pedro? ¿dónde estaba Juan? los hijos del trueno ¿dónde estaban? ¿dónde estaban aquellos que tenían carácter como Jacobo? ¿dónde estaban hermano? ¿dónde estaban? pero aquí estaba María ¿sabe qué? en los momentos de dificultad la rebelión se extirpa se convirtió aquí en apoyo continuo entonces yo yo quiero cerrar tengo 58 minutos casi aquí con usted yo quiero cerrar esto porque lo que tratamos de hacer es ver en siete Marías cuyo nombre en hebreo es Miriam y que para sorpresa tal vez muchas de las que me están oyendo se llaman así no le mire el lado negativo porque Dios eligió a una mujer llamada María para que fuera la madre de Jesús pero entonces note cómo se transforma la rebelión rindiéndose cómo se transforma alabando y llevando un liderazgo positivo hermano yendo a los pies del Señor en la oración llevando hermano el testimonio lo que el Señor ha hecho siendo una ayuda ministerial y un apoyo continuo así se extirpa la rebelión no sólo en el ministerio sino la rebelión en el hogar la rebelión en lo secular porque la rebelión le dije yo desde el inicio es no sólo es una actitud es una entidad la rebelión no nació en la tierra la rebelión viene de allá de los cielos la primera rebelión no fue del hombre fue de los ángeles y estos ángeles caídos han enseñado por cierto no este domingo el último domingo del mes vamos a enseñar un poquitito de todos los ángeles caídos pero hoy lo que quiero es hacer una oración por todos aquellos que de pronto tenemos una semilla de rebelión por eso para un hijo honra padre y madre no te rebeles a tus padres que terribles que digan este es un hijo rebelde que Dios nos ayude hermano a erradicar toda semilla de rebelión padre en el nombre de Cristo he predicado tu buena palabra señor te pido que con una gracia especial puedas llegar a cada corazón en el nombre de Jesús y quitar toda semilla toda planta todo fruto señor de rebelión que podamos seguir los consejos divinos de rendirnos de hacer un liderazgo digno de ir a tus pies señor de abrir nuestros labios en nuestro corazón en la oración de llevar testimonio de ayudar en tu obra y apoyar continuamente todo te lo pedimos mi señor en el nombre de Cristo gracias señor porque nos has dado una buena palabra esta tarde o esta noche señor para que en cualquier lugar donde nos estén oyendo pueda ser extirpada toda semilla de rebelión en el nombre de Cristo y para que con estos ejemplos podamos saber que glorioso haces tu señor los cambios todo te lo pedimos en el nombre de Jesús gracias señor amén y amén que Dios lo guarde que Dios lo bendiga y hasta la próxima que Dios lo bendiga